Hola, estamos aquí con Pedro que nos va a enseñar a hacer un gin and tonic. Pedro, cuéntanos, ¿qué ingrediente necesitas? Bueno, pues es muy sencillo. Necesitamos ginebra, en este caso, tonic ashwebs, mucho mejor, hielo y algún agente aromático, algún agente botánico. Ya simplemente nos ponemos a hacer el gin and tonic. Fenomenal. Muy sencillo, con una cuchara imperial, giramos un poquito, enfriamos el cristal y vamos a compactar también el hielo. Con esto vamos a hacer un hielo más denso, más grande, que se va a deshacer más lentamente. Desaguamos, no queremos agua en nuestro gin and tonic y ya tendríamos nuestro cristal frío y nuestro hielo bien compacto, como veis es una roca entera que se va a deshacer muy lentamente. A continuación, vamos a servir 5,5 centilitros de ginebra, que es la medida perfecta para un botellín de tonic ashwebs. Y cuéntame Pedro, ¿hay alguna ginebra en particular que sea mejor para ser gin and tonic? Pues en principio, ahora mismo en el mercado hay unas 200 ginebras premium, es un poco más al gusto del consumidor. Si quiere una ginebra más seca o bien si quiere una ginebra más floral, existen dos variedades de ginebra, las London Dry Gin y las de Stilet Gin. Unas un poco más aromáticas y las otras suelen ser un poquito más secas. Dependiendo del gusto del cliente, pues se le puede aconsejar bien una u otra o según la apetencia en este caso o la hora en que se lo vaya a tomar. ¿Y a ti cuál te gusta? Pues a mí personalmente me gustan muchas ginebras diferentes, depende de la hora y el momento me tomaría una u otra. Con esto voy a verter la tónica impidiendo que rompa la burbuja. Vamos a hacer que nuestro gin tonic tenga el 100% de la burbuja que contiene el botellín de ashwebs para disfrutar al 100% de nuestra tónica ashwebs. Y este gin tonic nos va a aguantar así tal cual unos 15 minutos sin perder el carbónico y sin perder, sin derretirse el hielo. Solo nos queda aromatizar. Para aromatizar, como es una ginebra muy seca, vamos a potenciar esos toques más secos con vallas de enebro, por ejemplo. Vamos a potenciarlo y vamos a aromatizar, perfumar con piel de limón. Como vemos, desprende el aceite esencial de la bargamota del limón y ya tendríamos nuestro perfecto gin tonic de ashwebs. Ahora lo voy a probar a ver qué tal. Mmm, buenísima.